Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo y ese amor que le estoy dando a los vídeos Gente, hemos perdido, pero continuamos en todo lo harto Te lo juro, me asusté tela, ¿eh? Estaba tan pendiente de los bichos esos que estaban Y yo no había visto las lágrimas, la verdad Vale, espérate, voy antes al... Nada, chavales, es así, tío Por culpa del K-Boom No, ha sido culpa de la píldora, tío Pues a ti, las píldoras, qué muy buenas Ahí, mirad Ahí tiene, ahí tiene las píldoras Nada, lo siento, chavales No estaba atento, tío No estaba atento, ¿sabes? Me cago en la madre, tío, qué mala suerte ¿Qué tal, qué maldita esto? ¿Cuánto? No estaba, no está� que slaña Bien, pero tiene que ir a nosotros A ver qué tal, yo tengo que ver Y no voy a dejar hombre aro aro venga, vámonos ¿no se entiende un carajo? para eso están los moduladores espérate os voy a abrir vale para eso está ese modulador ¿no? para para joder ¿no? ahí están las tiers casualidad ahora ¿eh? entendible tengo un buen día y tú y tú también tío igualito ¿eh? igualito tío igualito como estamos como estamos ahora ¿sabes? vamos a instalar la racha porque no hemos tenido mala suerte nada más vale, espérate vale, no me lo debía comprar vale, ya tenemos la llave tenemos ya la llave porque no veo la forma de buscar ¿eh? me buscan la llave para entrar aquí encima que sinvergüenza tío vale pues eso chavales vamos a seguir jugando luego al Blasphemus 2 ¿vale? vamos a seguir jugando al Blasphemus 2 tío venga vamos que no pare que no pare la fiesta chavales vale buenos días Fabián ¿qué tal tío? vale no me da ni el carbón que sinvergüenza tío no me da ni el carbón 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 ha carao ya ¿qué pasa? ya está ya está con los ya está con los con los filtritos de voz ¿no chavales? hemos parido la racha pero seguimos amigos seguimos en todo lo harto no te preocupes vamos a seguir en todo lo harto no lo vamos a rendir nunca ¿vale? que escucha la racha de 10 ya está bien para mí está muy bien tío venga va vamos por aquí y al lío vamos por aquí al lío a ver que aquí más tiers ¿vale? no está mal vamos a buscar antes si hay una carta de TP o lo que sea tío o algo más de daño antes de entrar ahí voy a mirar si hay un more option en la tienda ¿vale? o aquí haya un cofre ¡vámonos gente! ¡vámonos gente! las manos así arriba ahí en todo lo alto ¡vámonos! 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 ahí arribita que sé que os gusta todo el cachondeito ¡vámonos! que sinvergüenza sois todos ellos no os gusta es que os conozco ya demasiado que os gusta demasiado el cachondeo no os gusta ni nada ellos no os gusta ni nada el cachondeo oí de verdad y luego bueno el hombre viene el hombre del saco porque tú vas a ir por qué tú te la echas y al día la ni voy a echar de repente y al tema Joan le gusta mucho también el cachondeo ¿no? le gusta mucho el cachondeo toma la primera vez que te veo en directo ¿alguna vez se nombra un World Record? el World Record es hacer rachas con Tainted Lost amigo rachas con Tainted Lost al mismo al mismo final hacia Blue Baby pero ahora hemos perdido ¿vale? hemos perdido una racha de 10 hemos perdido de 10 pero vamos a seguir en todo lo alto amigo encima luego encima has venido en el momento en un buen momento por el tema de que vamos a jugar luego al Blasphemus 2 ¿vale? hola Raúl ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? ¿cómo estás? aquí estamos creo que hemos perdido la racha pero bueno es lo que hay no hay que no hay que tener dramas ¿vale? no hay que tener drama y nada así ole la capa a ver aquí no digamos a ver aquí ¿sí? sí oye está bien qué pena que hayas perdido eso se supera tío yo como digo siempre mientras que yo tenga esa motivación no voy a parar ¿vale? de seguir intentándolo tío porque mira después de tanto tiempo sin llegar a la racha que teníamos antes pues mira hace poco hemos llegado a las 30 ¿sabes? y si hemos llegado a las 30 podemos llegar a más chavales vale espérate voy a mirar si está aquí la secreta ¿aquí? no eh puede que esté aquí puede que esté ¿aquí? ¿aquí? adiós adiós pero qué coño es esto me voy a llevar la R vamos a hacer una runcita con R momentazo no tengo momentazo tío me voy a llevar la R increíble increíble loquísimo desproporcionado desproporcionado tío me he quedado me he quedado loco tío me llevo la R la compensación por perder correcto eso 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 es verdad eso si es verdad amigos esa es la compensación por perder buenas jose ¿cómo están los máquinas? muy bien tío ¿tú qué tal hombre? aquí estamos que hemos perdido ya la hemos perdido una rancha de 10 ¿vale? pero bueno es lo que hay pero bueno como dijo aquí un compañero que es la compensación por perder ¿no? que de repente en una secreta toca esto ¿no? ¿qué personaje da item rollo rollo por ejemplo la bomba esta que de peste ¿vale? es parecido a eso ¿vale? la bomba la bomba peste esta ¿vale? nos caemos y nos levantamos correcto esa es la actitud ¿por qué tito dice semana santa 2? porque se me ha olvidado cambiar tío porque es para el plasmus 2 estáte quieto casi 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 pero pero te cae te levanta correcto así así sin parar amigo así sin parar y sin rendir en todo en todo ¿sabes? porque no ve a veces que complicado es esto tío mentalmente ¿no? ole venga va encima esto ya verás lo que lo que quita esto ya verás lo que lo que quita esto tío ahora espérate ole te muere de risa ¿no? que es que son todos unos sinvergüenzas tío son todos unos sinvergüenzas que os gusta mucho el casondeo ¿eh? no os gusta ni nada el casondeo madre mía pues yo eso quería hacer una rusita con con R tío quería hacer una rusita con R y ya está ya que ya que hemos perdido por lo menos para compensar esta run ¿no? cuidado cuidado vamos a darle toma píldora ¿eh? menos mal que llevamos Robbottom picha vamos a llevarlo full health full health full health ahora está con el pana correcto y yo uff menos mal que esquivado ahí vale al carajo vale vamos a la sala del tesoro vamos a la sala del tesoro tío buenas naro ¿qué tal tío? ¿qué tal hombre? dios uy me creía que ese ese bicho me iba a lanzar la las lágrimas tío uff ahora me va a aumentar mucho el daño pues sí aumenta mucho el daño ese ¿vale? teniendo Robbottom ¿eh? recordad que tenemos Robbottom dios mira como ha subido 8 ¿eh? ¡eh! la moneda es mía la moneda es mía de nadie más pues chavales pues chavales para todo lo que está llegando ahora tío he tenido una semana en plan de como mucho mucho trabajo y tal tío y y que va ¿eh? me has derrotado esta semana y hoy ni siquiera he ido al gimnasio ayer terminé todas las tareas que tenía que terminar ¿vale? y y uff estaba reventado ¿eh? estaba reventado tío yo ahí me me desperté temprano sobre las sobre las 12 y algo ¿vale? y la verdad que tenía tenía que descansar tío porque también es gimnasio ¿no? aparte la calor claro que la calor también también cuenta bastante ¿no? y uff estaba derrotado y descansé descansé maravilla tío para estar hoy activo al 100% con mi gente más bonita que todas las cosas y Sauliño ¿qué tal? la moto la moto todavía no ha pasado a lo mejor el fin de y estará de descanso el hombre ¿no? o la mujer la mujer porque hay muchas moteras hay muchas moteras chavales soy milk y amigo sí amigo dámela jolí hombre no 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 lo quiero eso la verdad no lo quiero ¿backstapper? del tirón backstapper del tirón vamos aquí está llamando hoy esto es día de calor abrasador nocturno y hoy lloviendo hostia perfecto yo yo haría yo pagaría que llueva y yo me pongo debajo de la lluvia y quedarme así tío que me encanta a mí eso a veces acá le llaman gasolineras ojo qué curioso tío qué curioso vale no no lo quiero el chariot y en la costa hubo inundaciones acá en colombia más o menos igual y de repente hay tormenta que lo que mati dios que sumo tío acá el miércoles llovió todo el día inundó parte de la ciudad hola pro amigo buah chavales es lo que tiene esto ¿no tío? por de por de gracia ¿no? vale chavales vamos a la tienda y vamos a repetir ya vamos a utilizar la R tío porque no quiero seguir avanzando quiero buscar la tienda perfecto y además al tener 5 de suerte voy a pillarme lo que me ha pagado este hombre mira que tampoco no me he ido ni a las secretas tío ole está aquí vámonos y espérate ¿dónde me ha pagado este? aquí ¿no? aquí mira ala vámonos 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 dios eh qué pedazo de qué pedazo de de esto hola guapo hola qué tal el siguiente perfecto te sube otros 10 no no va a subir nada vale se va a quedar en 15 parece pong ¿eh o no Raider? si ahora me queda me da suerte no aumenta nada pero hostia esto a lo mejor no está mal para seguir buscando las tías pero no no quiero yo prefiero aumentar prefiero esperar hostia glass cannon es verdad cómo se vería glass cannon tío eso sería curioso tú vas tú vas a lo tuyo tú vas a robar sinvergüenza dios ole ese daño y velocidad vámonos la verdad que me ha pegado un sustito hola me he perdido ya el sorteo pero ya me contaron lo que pasó si se filtró un poco ello estaba yo ahí cambiando de escena y como tenía yo el de eso ha apuntado pero no al final el chaval el chaval lo apuntó y ya y ya y ya tiene el juego ya tiene el juego menos más porque si no la cago vamos para el que se lo ha comentado tú no clove que te gusta tú a ti que te veo bueno no te creas mafla aquí no aquí no me fío ni de mi ni de mi propia sombra ¿sabes? el niño ¿cómo supiste que fue clove porque hombre a ver siempre que yo me meto en lo de en lo de albile o lo que sea siempre os escucho o siempre os leo en plan de no es que yo con clove no sé qué es que yo es que hablamos mucho es que no sé qué o sé cuánto es que hombre qué os pensáis tío de verdad de verdad pero maruja de las buenas vale tenemos ya holly que se os ve que se os ve esto se vale de verdad vámonos valiente forma de sacar la R y Rob Botton a la vez increíble tío hostia vale ya tenemos cinco cinco de tías vamos a ver espiar es una cosa de estar de estar mirando ahí a ver quién está yo estoy tranquilo en la de esto de albile claro siempre os leo a vosotros pues claro es lo que tiene Javier gracias por el follow bienvenido tío y que estén todos los altos amigos mira ve no ay y me quita tú la suerte qué cabrón y te voy a decir aumenta uno más uno más de suerte parpadea uno más parpadea y te lo pierdes correcto es que parpadeas y te lo pierdes tío no puede ser vale 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 vámonos ahí con ese pedazo de prime en todo harto muchísimas gracias javier javier dios dios porque ahora porque ahora me ha aumentado el daño dios 96 de daño probo amigo gracias por el follow bienvenido tío por los camos pero y por qué antes no me lo ha porque antes no me lo ha dado por ejemplo Más listo el Naku ¿Por qué antes no me lo ha dado? Y luego tú Es muy poco aquí Como que te falta daño Un poquito aquí Un poquito también, ¿no? ¿Qué va, hombre? ¿Qué seta? ¿Qué va? ¿Qué va? Vale, sí, vale Voy a intentar ir a todas las tiendas, ¿vale? Pues sale el Mamamega, tío Y me quiero enfrentar a Hash La verdad Me quiero enfrentar a Hash Y oye, esa lagrimaza Increíble Tebe mi muere, sí Cierto Cuidado Dicho Y eso, chavales Dicho Dicho y eso Dicho y eso No, no Ha pasado hoy de todo aquí Ha pasado hoy de todo De todo aquí Increíble Vamos Vale, pues Mamamega Lo voy a tirar en el piso Para abrir a Hash ¿Vale? Y pecado Ahora sí que estaría curioso Y pecado Ahora sí que estaría curioso Y a mí ¿Quién me da respiro? ¿A mí quién me da respiro Cuando Cuando me mata? ¿A mí nadie? Hostia, mira El Mamamega, tú Pues nada Venga Vamos a utilizarlo Ya que Ya que teníamos Ya que tenemos oportunidad Mamamega dorada ¿Eh, chavales? Vale Y no Y no aumenta A lo mejor Va a aumentar luego Anda Encima de esto Espérate Vamos a entrar Ahí está Al carajo Espérate Que ahora puede Que aumente Aún más El ataque Por tener El Ibi máscara Y por acumular Más daño ¿Vale? Gracias También con el ¡Mira! Ha aumentado En 101 ¿Eh? Ha aumentado En 101 Chavales Ojo Cuidado ¿Eh? Dios ¡Ay, ay, ay! Dios mío Mira, mira, mira 140 ¡Ay, Dios mío! 140 ¡Ay, Dios mío! 140 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya pillan un momento esto? Voy a entrar aquí Como salga Sacre Cuidado, eh Sacre O la O la Crique Que esos son Más multiplicadores De daño, eh Cuidado Cuidado, eh 172 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡200! ¡Hemos llegado, eh! Y yo No veo, eh Y ahora Por los 300 Como la peli, ¿no? 300 Espérate Ah, no me No Me ha montado más No me ha No me ha montado más Daño Bastísimo, eh Chavales Pero bastísimo Vámonos Juan Tirman Espérate Que va a salir ahora Va a salir ahora Ángel Y va a salir Sacre Ya verás Mucha suerte Dale José Gracias por pasarte Tío Como siempre En todo lo alto Amigo A darlo todo En el trabajo Hombre A demostrar Lo que Lo que vales ¿No? Activas Activas No La verdad La verdad Pues es que está Aquí abajo Buenas tardes Gente de bien ¿Qué tal Lang? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo está, hombre? Dios No he acertado No, no A mí igual A mí igual, tío Y ya está roto Sí, tío Estamos rotísimos 207 de daño Madre mía, tú La moto Sí, pero No es La misma Madre mía Más grande La lágrima Cuidado Ay, Dios mío Venga Vamos a utilizar Esto aquí No, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo siento, pero prefiero irme aquí. A manera de 10 mía. Venga, y si quiere pilla tu arresto. Regalito. Cuidado. Regalito, ¿eh? Anima sola. Vale, espérate. Voy a pilla el anima sola. ¿Vale? Para dejarlo ya quieto. Para cuando salga. Y vamos a ver si me da tiempo matarlo. Antes de que se acabe el efecto del anima sola, ¿vale? El pacto no, porque quería abrir ante... Quería abrir ante el suelo para ir a Hash, ¿vale? La puerta para ir a Hash, tío. Y eso, porque si entro a pacto se cierra, ¿vale? Otra vez. Gracias. ¿Qué? Aquкие maras. Tend Biden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡�� Pues ya está Una pena, tío Pon hoy a pacto, macho Por Dios Finiquitado, ¿eh? Relajadito Relajadito Vale, arriba Dios Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Venga Qué barbaridad, tío Increíble Increíble Dios Desproporcionado Desproporcionado Yo no sé de nada Yo no sé de nada No sé de nada Y yo Uy, vale, vale, vale Hay que buscar Hay que buscar la secreta, tío Pero ya Buscar la secreta ya Espérate Bueno Y yo Me cago en el IPK de los cojones Vale, espérate Voy a hacerme una sala aquí Vale, aquí mismo Ahí está ¿Vale? Vale, vamos a limpiar piso, tío Y vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si tenemos suerte ¿Vale? Vale La pokeball está aquí Vale Vale, va Sigamos Espérate No aumenta, tío Ah, claro Porque llevamos ya Soy mil Claro Llevamos soy Soy mil, tío Por eso no ha aumentado ¿No? Vale Tenemos certificado Vale Ya está Tenemos certificado Y Speeddown ¿Vale? Pero antes ¿Vale? Antes Voy a Buscar Más salas Pues sí En uno de los cofres Sale ahora Eden Blessing ¿No? ¿Sabe? ¿Nada? Pues más daño todavía ¿Sabes? Con las cuchillas Tío Yo Eso sí que son lágrimas, chavales. Bueno, pues dos edemblesia al menos. Por lo menos hemos forzado bien. Vale. Por lo menos hemos forzado bien. Y ya está. Ah, está bien, ¿no? Hemos forzado guay, chavales. Yo feliz. Encantado. Falta daño un poquito ahí. Falta ver. Para rematar, ¿no? Joder. Coraje me da cuando tengo el mapa borrado, ¿no, tío? Vale, está por aquí. Está por aquí. Aquí está. A la dos, al menos. Soy feliz. Soy feliz, tío. ¿Lo hacemos o qué? El delirium ha salido, ¿no? Uy, espérate. Si no vamos a hacer delirium, voy a llevarme el spin down. Venga. Para rematar, venga. Para rematar. Vale. Voy a llevar esto mismo. Ah, con Joine. También, por si acaso. No pasa nada, hombre. No pasa nada con Joine. Está bien. Tenemos con Joine. Muy bien. Ah, pues sí ha salido. Pues venga, vamos a entrar. ¡Anda! Cursos de los. Eso es. Qué rico, ¿eh? Cursos de los encima. Sinvergüenza. Y aquí está. ¡Al calado! Ya está. Ya está. Ya está. Eso es delirium, chavales. Dale like. Compartir el canal. Suscribirse. Y que estéis... Y que estéis... Y que estéis...